Desde la comodidad de mi cama voy a rendir un homenaje especial al sapito peludo. Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente. Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. Si no has de dar, no harás tanquear. Porque tanqueando ganas ha de dar. Mi mujer es chiquitita porque escogí del verano. Pero tiene una cosita que no me alcanza la mano. Pero tiene una cosita que no me alcanza la mano. Si no has de dar, no harás tanquear. Si no has de dar, no harás tanquear. Porque tanqueando ganas ha de dar. Porque tanqueando ganas ha de dar. Ay, 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 ay. En mi tierra están matando con el veneno del sapo. En mi tierra están matando con el veneno del sapo. Qué muerte para bonita que me maten a cada rato. Qué muerte para bonita que me maten a cada rato. Si no has de dar, no harás tanquear. Si no has de dar, no harás tanquear. Porque tanqueando ganas ha de dar. Porque tanqueando ganas ha de dar. Ay, 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 ay. Hay mucha gente que dice, si sabe cómo se le coge al sapito. O en qué se diferencia el sapito de la rana. Simplemente en la forma como usted le coge. Porque la rana le coge así. Y al sapito le coge así. Esa es la gran diferencia, nada más. Bueno, saludos cariñosos para mi gente linda. En Estados Unidos, en España, en Italia, en el Perú. Igualmente un saludo cariñoso para Yoli. Saludos cariñosos, mi querida Yoli. Otro saludo especial para Angie también. Que es una de las fanáticas más importantes de los hermanos Carrión. Siempre están mensajeando. Muchísimas gracias por darnos esos mensajes. Un saludo cariñoso en Puerto Rico. Allá en México, en Colombia también. Bien, en Venezuela, en Argentina. Gracias por seguir nuestra página en Uruguay igualmente. Saludos cariñosos. Y vamos a dedicar unos versos bonitos para esas mujercitas que me están diciendo. Hermanos Carrión, dedícame un verso bien chévere para una dama muy guapa que la amo con toda mi alma. Si usted quiere impresionar a su amorcito, dígale corazoncito. Yo no digo que soy rico ni que tengo casa de peja. Pero tengo un amorcito más dulce que miel de abeja. Hágale una promesa de amor. Dígale corazoncito. Quisiera ser un árbol y tú mi enredadera para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Todas estas cosas lindas escuche acá en la página de los hermanos Carrión. Y siga la página. Recuerden, siga la página, sigue el canal también de los hermanos Carrión. Nos vemos muchachos. Adiós. Chao, chao. Que pasen bien. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.